Amor y respeto, el amor que ella más sencilla, el respeto que él desesperadamente necesita. Por el Dr. Emerson Azenrich Introducción El amor solo no es suficiente Quizás recuerde lo que cantaban los Beatles, todo lo que necesitas es amor. Diciendo completamente con esta conclusión, hoy en día 5 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio porque el amor solo no es suficiente. Sí, el amor es vital, especialmente para la esposa, pero nos hemos olvidado de la necesidad que el esposo tiene de respeto. Este libro trata la manera en que la esposa puede satisfacer su necesidad de ser amada al mismo tiempo que da a su esposo lo que él necesita, respeto. Esta es la historia de una pareja que descubrió el mensaje de amor y respeto justo a tiempo. Mi esposo y yo asistimos a su conferencia de amor y respeto en el matrimonio. Unos días antes nos habíamos metido en otro ciclo alienante y decidimos que ya no soportábamos más y que íbamos a terminar nuestro matrimonio. Ambos estábamos heridos, tristes, enojados y desanimados. Cabe mencionar que ambos somos creyentes y yo formo parte del personal de una iglesia grande. Habíamos estado viendo a un consejero matrimonial cristiano y honestamente puedo decir que su conferencia no solo salvó nuestro matrimonio, sino que de hecho nos ayudó más y nos dio más información y estrategias que cuanto la consejería nos había dado. Habíamos decidido ir en un último intento desesperado, pero mi esposo realmente no creía que pudiera ayudarnos y estuvo a punto de no asistir. Las verdades que Dios le reveló a usted son a la vez simples y profundas. Ellas iniciaron un proceso de sanidad y revolucionaron nuestro matrimonio. Si nos hubieran dado esta información 30 años atrás, ¿cuánto dolor y sufrimiento nos habría evitado? Solo déjeme decirle que después de la clausura del sábado, compartimos la mejor tarde y noche que hayamos tenido en años. Emerson, puedo decirle honestamente que nunca me había dado cuenta de cuán importante, cuán vivificante era el respeto para mi marido. ¿Qué oyeron esta mujer y su esposo en esa conferencia? ¿Qué revolucionó su matrimonio? ¿Qué hizo que dos personas que estaban listas para divorciarse el viernes, al día siguiente estuvieran caminando juntas como dos enamorados? El libro que tiene en sus manos es el mensaje de amor y respeto que oyó esta pareja. Su relato es uno entre miles de cartas, notas y afirmaciones verbales que he recibido, que testifican lo que puede suceder cuando un esposo y una esposa dan un enfoque diferente a su relación matrimonial. ¿Necesita algo de paz? ¿Quiere sentirse cerca de su cónyuge? ¿Quiere sentirse comprendido o comprendida? ¿Quiere experimentar el matrimonio en la forma en que Dios lo planeó? ¿Entonces pruebe con un poco de amor y respeto? Este libro es para todos. Gente en crisis marital, cónyuges a punto de divorcio, esposos y esposas en un segundo matrimonio, gente que desea permanecer felizmente casada, cónyuges de inconversos, divorciados que están intentando sanarse, esposas que se sienten solas, esposos intimidados, cónyuges involucrados en una aventura, víctimas de aventuras, parejas comprometidas, pastores o consejeros que buscan material que pueda salvar matrimonios. Sé que estoy prometiendo mucho, y no soñaría con hacer esto a menos que creyera totalmente que lo que tengo para decirle realmente funciona. A continuación siguen más ejemplos de cómo los matrimonios cambian completamente cuando esposas y esposos descubren el mensaje de amor y respeto y comienzan a vivirlo diariamente. Hace un año que asistimos a la conferencia amor y respeto, es el mensaje más poderoso acerca del matrimonio que mi esposo y yo hemos oído. Constantemente volvemos a repasar los principios que aprendimos aquel fin de semana especial. Nos sentamos en el sofá y repasamos pareja y sillas y vemos dónde nos hemos salido de rumbo. Tenemos un gozo increíble cuando probamos hacer las cosas a la manera de Dios y luego vemos cómo Él nos bendice. Hace unos días decidí decirle a mi esposo que lo respeto. Me sentía tan incómoda diciendo esas palabras, pero hice la prueba y la reacción fue increíble. Me preguntó por qué lo respetaba. Mencioné unas cuantas cosas y vi cómo su comportamiento cambió delante de mis ojos. Estoy triste por haber estado casado durante 22 años y recién comprender ahora el mensaje del respeto. Le escribí a mi esposo dos cartas acerca de por qué lo respetaba. Estoy sorprendida de cómo se ha suavizado su respuesta hacia mí. He orado durante años porque mi esposo me amara y hablara mi lenguaje de amor. Pero cuando empecé a hablar el suyo, entonces respondió como yo tanto lo he querido. Las cartas transcritas ejemplifican lo que recibo semanalmente, sino diariamente, de personas que ganaron sabiduría al entender el versículo clave de la Escritura que es el fundamento de este libro. Ningún esposo siente cariñosos lazos de afecto y amor en su corazón cuando cree que su esposa siente desprecio por quien es él como ser humano. Irónicamente, la necesidad más profunda de la esposa sentirse amada se ve socavada por su falta de respeto. Por favor entienda, sin embargo, que lo que tengo que decirle no es una fórmula mágica. A veces, el entusiasmo que una pareja siente en una de nuestras conferencias se desvanece a los pocos días o semanas. Sucumben a los mismos viejos problemas. El ciclo alienante. Me gusta aconsejar a todas las parejas que aprenden acerca del poder del amor y el respeto que lo pongan a prueba durante seis semanas. En este lapso pueden ver cuánto han avanzado y cuánto les falta por recorrer. El viaje hacia un matrimonio piadoso y satisfactorio no termina nunca. Pero después de tres décadas de aconsejar a esposos y esposas, he descubierto algo que puede cambiar. Fortalecer o mejorar cualquier relación matrimonial. Lo he denominado la conexión del amor y el respeto. Y mi esposa, Sara, y yo, estamos llevando este mensaje por todos los Estados Unidos. Vemos cómo Dios obra de manera admirable cuando hombres y mujeres se someten al designio bíblico por el matrimonio. Vemos cómo funciona en nuestro propio matrimonio, donde aún seguimos descubriendo nuevas bendiciones a medida que usamos la conexión del amor y el respeto para tocarnos el uno al otro. Si usted y su cónyuge practican la conexión del amor y el respeto, el potencial para mejorar su matrimonio es ilimitado. Como escribió una esposa, Quería que usted lo supiera, lo logré. Dios me concedió el poder de esta revelación sobre respetar a mi esposo. Esta revelación ha cambiado todo en mi matrimonio. Mi enfoque, mi respuesta, mi relación con Dios y con mi esposo. Para tantas parejas, el respeto es, en efecto, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas. Continúe escuchando y le mostraré lo que quiero decir. Este libro nació de una desesperación que se convirtió en inspiración. Como pastor, aconsejaba a parejas casadas y no podía resolver sus dificultades. El principal problema que oía de parte de las esposas era, Él no me ama. Las esposas están hechas para amar, para querer amar y para esperar amor. Muchos esposos no se lo dan. Pero a medida que continuaba estudiando la escritura y aconsejando a parejas, finalmente vi la otra mitad de la ecuación. Los esposos no decían mucho al respecto, pero pensaban, Ella no me respeta. Los esposos están hechos para ser respetados, para desear respeto y esperar respeto. Muchas esposas no se lo dan. El resultado es que 5 de cada 10 parejas van a parar al tribunal de divorcio. Y eso incluye a cristianos evangélicos. Mientras luchaba con el problema, finalmente vi una conexión. Sin amor de parte de Él, ella reacciona sin respeto. Sin respeto de parte de ella, Él reacciona sin amor. Y así sigue y sigue. Lo he denominado el ciclo alienante. Locura marital que tiene atrapadas en sus garras a miles de parejas. En estos primeros 7 capítulos, voy a explicar cómo todos entramos en el ciclo alienante. Cómo todos podemos salir. Cómo todos podemos salir. Cómo todos podemos salir. Cómo todos podemos salir. Cómo todos podemos salir.